Música Ya se nos perdieron nuestros amigos Vamos a ir a buscar a toda la banda Porque ya se nos perdieron ¿Quién sabe? Es que aquí nos perdemos muy rápido Ya se está comenzando a aglomerar la gente Son las 2.16 de la tarde Día 30 de octubre del 2010 Y aquí es amigo Tenchi en vivo y en directo Desde la TNC edición Edición 20 Edición de Noche de Brujas Entonces Vamos a buscar a nuestros amigos Porque ya se nos perdieron por ahí Y a las 4.45 de la tarde Vamos a estar aquí en el Salón Lerdos Grabando a Hiroshi Kitadani Directamente desde Japón Entonces no se desconecten Porque esto es la TNT edición 20 Con su amigo Tenchi Las condiciones Aquí es lo que es La TNT y la Borle Y ustedes van a contar con lo que son El 2x1 de estas atladas Por afuera En el Facebook Están haciendo una entrevista ¿Qué? ¿Para sus personalidades? ¿O así? ¿No dejamos de verlo? ¿Qué canal de verlo? ¿Qué canal de verlo? ¿Skulte verlo? ¿Skulte verlo? ¿Qué? Es lo bueno de ser famoso ¡Skulte verlo! ¡Skulte verlo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.